Por fin, el primer tráiler de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, ha salido a la luz este 13 de marzo, aproximadamente a las 10 de la mañana, hora del centro de México, y nos ha revelado muchas sorpresas que veremos en la película. Y en este video les daré mi análisis detallado del tráiler. ¡Comencemos! El tráiler empieza con un plano general, bajando por la ladera de lo que parecen los alrededores de Hogwarts e inmediatamente podemos ver el castillo. Y créanme que mi corazón sintió bonito al ver el castillo que tanta alegría me ha traído, y con efectos especiales modernos. De pronto, junto con la música de Misterio, aparecen unos magos en el puente que se dirige al colegio. Esto me ha llamado mucho la atención, ya que se supone que no se puede aparecer en Hogwarts, ni en sus terrenos, pero probablemente al ser magos del ministerio, o importantes, tuvieron el permiso de hacerlo, quizás lo expliquen en la película. Los alumnos de Gryffindor se asoman desde la Torre de Gryffindor, y los magos que se aparecieron cruzan las puertas de Hogwarts. Al parecer, buscan al profesor Albus Dumbledore, que en ese entonces no es el director, sino el profesor de transformaciones. Lo interrogan sobre las acciones de Newt Scamander sobre viajar a París. De hecho, la mayor parte de la película se llevará a cabo en la comunidad mágica parisina. Vemos como una postal de París es reconstruida por Newt, y la escena cambia a un fanservice, ya que vemos como alguien que probablemente es Dumbledore usa el desiluminador, el mismo que usa en Harry Potter y la Piedra Filosofal para apagar las luces de Private Drive, y que luego deja en herencia a Ron Weasley. Más información en mi video del desiluminador. Newt, al parecer, ha llegado a París, y la escena nos muestra cómo se encuentra con Albus Dumbledore en Notre Dame, y la cámara regresa al despacho de Dumbledore, quien dice que Newt no es muy bueno siguiendo órdenes. Y no sé por qué estoy bien ciego, pero me parece que entre los hombres del ministerio se encuentra Thysius Scamander, el hermano mayor de Newt. El logo de Warner aparece, y la pantalla negra nos revela lo que parece un juicio o una reunión, con un hombre y una mujer en el centro. Pareciera que el hombre es Geller Grindelwald por el cabello blanco, pero no se ve a detalle de quién se trata, aunque lo más seguro es que sea su juicio después de ser atrapado, y sean funcionarios de MACUSA los que están en los asientos, o hay posibilidad de que se trate de sus seguidores, porque tampoco vemos que se le esté agrediendo. Se da el primer vistazo de Tina Goldstein, quien sigue igual de hermosa, y una voz dice que alguien tendrá que elegir un bando, quizás se refieran a Newt Scamander, aunque también podía ser Dumbledore quien no quería enfrentarse a su amigo Geller Grindelwald, por no enfrentar su pasado y la muerte de su hermana Ariana. Recordemos que Dumbledore evitó pelear contra Grindelwald muchos años, y lo hizo hasta 1945 cuando por fin lo derrota, pero esta película sucede años más atrás, en 1928, año en el que se supone Serafina Pickery, la presidenta de MACUSA, dejará su cargo, siendo tal vez uno de los personajes principales de las películas futuras. Otro dato curioso es que en 1927, se publicó por fin la primera versión de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, pero bueno, regresemos al trailer, donde podemos ver a Newt junto con Jacob Kowalski, quien al parecer ha recuperado su memoria, y se emociona por tener una nueva aventura junto a su amigo Newt. Por lo visto, hay nuevos animales fantásticos y eso me alegra, me gustan bastante, y Jacob es uno de mis personajes favoritos de la antigua película. A continuación, vemos en la azotea de un edificio a un nuevo personaje femenino, que está con Credence Barebone, aunque él está agachado y no se le ve el rostro. Tiene la mano extendida y parece que el Obscurus es expulsado de su cuerpo, lo que indica dos posibilidades, que Credence puede por fin eliminar la magia oscura dentro de sí, o que ha podido controlarla, lo que realmente sería increíble. Imaginen el poder que tendría. De pronto, junto con la música que sigue emocionándonos, Queenie Goldstein observa a varias personas en un edificio que podría ser un ministerio de magia, ya sea el británico, el americano o el parisino, o simplemente un edificio normal. ¡Y BOOM! Vemos a Little Strange, la ancestra de Rodolphus Lestrange, el esposo de Bellatrix Lestrange, la primera aparición de este personaje que promete caernos muy mal, la verdad. La música se hace más frenética y hay escenas muy cortas que parecen al azar de la película. Una colina probablemente de Hogwarts, Newt nadando junto a un animal fantástico, un hombre en un cuarto que está observando un muro lleno de información, probablemente los planes de Grindelwald. Tina caminando en un pasillo oscuro, el Circo Arcanus, que es donde Credence Barebone ha llegado. Y ahora que recuerdo, muchos creían que Credence había muerto en la primera película, pero si siguen este canal, sabrían que no. De hecho, se eliminó una escena en la primera película donde Credence tomaba un barco rumbo a Europa. Me llama la atención este circo mágico, sería como el teatro de los vampiros en entrevista con el vampiro de Anne Rice, magos reales haciendo trucos de magia en este film, y vampiros actuando de vampiros en entrevista con el vampiro. Curioso, la verdad. Más escenas al azar, donde vemos al pequeño Pickett que se ganó el corazón de muchos en la primera película, Credence con un bastón de madera destruyendo lo que parece un objeto del circo, y luego un edificio se hace pedazos. Ahí vemos a un mago viendo esto desde los escombros. ¿Se dieron cuenta? Newt y Tina corriendo de algo, y de nuevo ¡BOOM! Un carruaje llevado por varios testrals, descolgándose de una edificación que no sé si sea Notre Dame o quizás el colegio Bubatum de magia y hechicería. Aquí sigue mi parte favorita del trailer, ya que la voz de Dumbledore dice que no puede ir en contra de Grindelwald, tiene que ser Newt quien lo haga, y aparece en escena unos pocos segundos, un Geller Grindelwald custodiado, siendo apuntado por dos varitas. Su aspecto ha decaído, y su cabello ha crecido hasta los hombros. Su barba estúpida y parece decidido a hacer algo, quizás sea la escena donde escapa de Macusa. En verdad que el nuevo look de Grindelwald me ha fascinado, me gustó bastante esta imagen, se ve más rudo a mi parecer, y espero que Depp haga un buen trabajo. Me han pedido que dé mi opinión sobre su actuación, pero fueron unos cuantos segundos, esperemos a ver qué tal lo hace en esta película. Finalmente podemos ver a Newt Scamander y a su hermano Thysius Scamander peleando juntos contra algo que no podemos ver. Este detalle me ha gustado, los hermanos Scamander enfrentando la oscuridad juntos, es algo épico. Creo que están en un tipo de cementerio, ya que hay una cruz de una tumba a sus espaldas, antes de que hagan aparecer la luz roja desde el piso, y el logo de la película aparece. Y fin. Me ha gustado mucho este tráiler, la verdad. Quizás no sea el mejor de la saga, pero me ha llamado mucho la atención. ¿Qué les pareció a todos ustedes? Nos han dado más pistas sobre la trama de la película, la música es épica y una parte importante del tráiler. Las escenas son geniales, y creo que ahora estoy más emocionado porque llega el 16 de noviembre, para que los crímenes de Grindelwald se estrenen en los cines de todo el mundo. Díganme sus opiniones en la caja de comentarios, y escriban si algún detalle se me ha escapado. Pero quizás haga otro video sobre este tráiler y todo lo que debemos saber antes de ver la película. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen, y compartirlo por todo el mundo mágico y magal. Gracias por apoyar este canal y todo lo que subo para ustedes. Un abrazo. Les habló El Caminante. Les habló El Caminante.